Bueno, muy bien, este es parte del ciclo Hablando de Matemáticas. En esta ocasión tenemos al profesor Pierre Michel Bayard. Pierre estudió la licenciatura y la maestría en París 11 y luego hizo el doctorado en Niza. A partir del 2004 llegó a México, o creo que aproximadamente en 2004, primero a la Universidad Michoacana y a partir del 2015 está en el Departamento de Matemáticas, aquí en la Facultad de Ciencias. Su área es geometría rimaniana y en esta ocasión nos va a platicar sobre deformación de curvas planas en función de la curvatura. Gracias. Gracias por la invitación. Antes de presentar el problema de la deformación de las curvas, voy a recordar lo que es la curvatura de una curva plana. Voy a considerar una curva gamma en el plano. Voy a suponer que es por lo menos de clase C2. Y voy a suponer que está parametrizada con velocidad 1. En este caso, se define el marco de frené de la curva. Primero, el vector tangente T, que es nada más la derivada de gamma. Luego, hay que escoger una orientación en el plano. Voy a tomar I, J. Digamos la base canónica. Y entonces, el marco de frené se obtiene completando el vector T por el vector N. Voy a tomar N. O sea, el que TN es una base ortomal positiva. La curvatura de la curva mide la variación de la tangente. Entonces, hay que derivar T con respecto a S. Entonces, es un vector que T es unitario. Entonces, su derivada es ortogonal a T. Entonces, es colineal a N. El coeficiente T es lo que se llama la curvatura. Entonces, es un número que puede ser positivo, negativo o nulo. Hay una intención bonita de la curvatura. Si tomo un ángulo entre la posición fija y la tangente. Entonces, voy a tomar una curva y voy a tomar una dirección fija aquí. Tomo I, el primer vector de la base canónica. Tomo el ángulo entre T y I. Entonces, obviamente, T varía a lo largo de la curva. T es aquí. Entonces, T es aquí. Entonces, el vector T se puede escribir como coseno de teta, seno de teta. Es decir, lo derivó con respecto a S. Se sale la derivada de teta con respecto a S. Y luego obtengo menos coseno de teta. Pero esto es el vector N. Entonces, la curvatura es la derivada de teta con respecto a S. Entonces, esta fórmula tiene dos consecuencias importantes. La primera consecuencia es que la curvatura determina la curva. Lo que quiero decir con esto de manera más precisa es que si tengo una función K. Ah, exactamente, módulo isometría del plano. Entonces, si tengo una función K. Porque es continua. Entonces, existe una única curva, gamma. Módulo isometría del plano. Módulo, las traslaciones y rotaciones. De curvatura K. Entonces, ¿cómo se dice esto? Pues nada más, si tengo K. Entonces, como K es la derivada de teta. Tengo teta por integración. Teta va a ser la integral de K. Una vez que tengo teta, tengo T. T es cos tetas, sino de teta. Pero T es la derivada de gamma. T es la derivada de gamma. Entonces, tengo gamma por integración. Dos integraciones me permiten obtener la curva a partir de la curvatura. Otra consecuencia de esta fórmula, ahora para la integral de la curvatura. Como K es una derivada, entonces la integral de la curvatura es el valor de teta al final, menos el valor de teta en el inicio de la curvatura. Entonces, esto es la derivada de la curvatura. La integral de la curvatura es la variación total de teta. Por ejemplo, si tomo una curva cerrada así, la tejente aquí se ve que da dos vueltas. Aquí da una vuelta. Y luego da otra vuelta. La integral de la curvatura sobre esta curva va a ser dos veces dos tis. Entonces, cuatro tis. Tomo una curva simple, cerrada simple. Además da una vuelta, es la integral de la curvatura. Tomo una curva cerrada simple en el plano. Entonces, se puede parametrizar sobre el círculo. He buscado una familia de curvas que van a ser deformaciones de esta curva inicial. La curva inicial va a ser una familia de curvas cerradas. Les están parametrizadas por alguna función sobre el círculo. La función depende de t. La curva inicial va a ser deformaciones de esta curva inicial. Voy a llamar a U el parámetro del círculo. Esa es una función que a U asocia a X de U y T. La cpide que esta familia evolucioné. La evolución está dada por una ecuación. Es la cpide que la derivada de X con respecto al tiempo de la deformación es dada por la curvatura de gamma de T por la normal interior a gamma de T. Esta es la curvatura de gamma de T. Esta es la cpide que se puede hacer un dibujo de la deformación. La curva inicial es muy especial. La idea es deformar esta curva gamma de t en cada punto en una dirección ortogonal a la curva y con la velocidad de la por la curvatura. Por ejemplo, en este punto la curvatura es positiva, se va a deformar esta curva hacia la normal, entonces KN en este punto, en un punto donde la curvatura es negativa aquí, por ejemplo, KN apunta más bien hacia afuera. En un punto en donde la curvatura es grande, como aquí, por ejemplo, la curvatura es positiva grande. La curvatura es positiva grande, entonces la deformación va a ser muy rápida hacia el interior de la curva. Y si la curvatura es chiquita, como aquí, por ejemplo, se empieza con la curva gamma cero y se busca la deformación. La ley de la deformación es esta, deformar en cada punto en una dirección normal con la velocidad de la por la curvatura. Les voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo va a ser el círculo. La curva gamma cero, la curva gamma cero, de radio R. Entonces aquí la curvatura es uniforme, se busca deformar siempre hacia adentro con la misma velocidad. Aquí el resultado es evidente, van a ser como círculos del mismo centro. Y aquí la curvatura es evidente, van a ser como círculos del mismo centro. Círculos que se vuelven siempre más chiquitos. Ah, voy a hacer un punto. Lo que se espera aquí es que gamma de T sea una familia de círculos homotéticos. Entonces voy a buscar una parametrización de estos círculos. Como ya sé que son círculos, voy a buscar de la forma X de U de T. R de T va a ser la radio de gamma de T, que es gamma de T. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de la deformación? Debo escribir la derivada de X con respecto a T, es KN. Bueno, la derivada de X, entonces es la derivada de R. R' y la curvatura, como es un círculo de radio R, pues es 1 entre R. Ahora la normal interior en el punto, en este punto, es menos 1. Entonces, finalmente, lo que hay que resolver es el tema de la ecuación, es que R' de T. Es menos 1 entre R de T. Y la condición inicial, en T igual a 0, R de 0 es igual a R. Entonces, esto se resuelve directamente. Una primitiva de esto va a ser un medio de R2 de T. Menos la condición inicial. Se resuelve y se obtiene que R de T es la raíz de R2 menos 2T. Se ve en este ejemplo que son círculos que se contraen. Y el tiempo, el tiempo máximo de la definición es R2 entre R2. Se contraen un punto en este tiempo. Para dar otro ejemplo. Para tomar una elipse. Entonces, los puntos que están sobre el eje mayor se van a hacer muy rápidamente. La curvatura aquí es grande. Y los puntos sobre el eje menor aquí, más bien se van a contar de manera lenta, porque la curvatura es pequeña. Entonces, ¿qué se obtiene al final? Pues, si creemos que esta velocidad es suficiente, estos llegan primero y va a ser como un punto. ¿Llegan al tiempo? No llegan al tiempo. Si estos llegan primero, porque aquí la distancia es muy chiquita, va a ser más bien un segmento. No está claro. Inclusive, sobre un ejemplo muy sencillo, cuál es el comportamiento de esta deformación. Entonces, la déformación, cuando todo el mundo... ¿Puede? Sí. Sí, podría ser. Sí. Bueno, vamos a ver, pero no está muy bien. Entonces, se puede volver a escribir esta ecuación, esta deformación aquí, usando la longitud de arco sobre la gama de T. Y vamos a tener una expresión muy bonita. Entonces, si uso... Esa es la longitud de arco, que depende de U y de T, ¿no? Esa es la derivada de la tangente con respecto a S, ¿estás acuerda? Entonces, es D, D, S, D, T, ¿no? Esa es la definición de la curvatura, ¿no? Pero T es la derivada de X con respecto a S. Entonces, todo esto es la derivada de la segunda de X con respecto a S. Entonces, esta ecuación se escribe como... La derivada de la segunda de X con respecto a S es igual a la derivada de la segunda de X con respecto a S. Una ecuación del calor sobre X. Aquí hay una dificultad. La ecuación parece lineal, pero no es lineal. Hay una no linealidad que aquí está disponible. El punto es que S depende de la curva. S depende... Entonces, sé que no es lineal, aunque parezca... Vamos a ver exactamente una expresión de esta deformación que muestra que no es lineal. Entonces, lo que... Lo que voy a hacer es escribir las curvas localmente como gráficas. Tengo aquí la curva de O. Y tengo la deformación de las curvas gamma T. Y voy a escribir gamma T como la gráfica de una función. Tengo un intervalo AB. Escribir gamma T como los puntos de la forma Zeta. H de Zeta. H depende de T porque es la gráfica de gamma T. Con Zeta en AB. Y voy a escribir gamma T como la gráfica de una función. Es una función. Que depende de Zeta sobre AB. Y depende de T. Entonces, lo que se puede ver es que... La ecuación de deformación en términos de H se escribe como una ecuación de libras parciales. Que es la siguiente. La derivada de H con respecto a T. Parece la derivada de H con respecto a... De la segunda con respecto a Zeta. Y hay un coeficiente. Que es la que contiene la derivada de H con respecto a Zeta. Bueno, esto es una cuenta que no es difícil, pero esto muestra que la ecuación es tan lineal. No es lineal. Sí, debería. Aquí hay. Dice es que... Dice. Gracias. Este ejemplo de problema es el primer ejemplo de lo que se llama un flujo geométrico. El principio es tomar algún objeto geométrico y deformar este objeto mediante una ecuación que es una ecuación geométrica. El tipo de preguntas que se hacen es, primero, si existe o no una deformación. Luego, el tiempo máximo de existencia. Finalmente, es ver cómo se comporta la solución cuando el tiempo se acerca a este tiempo máximo. Entonces, para el caso de este flujo geométrico, ha sido estudiado desde los años 80, de los años 85. Pero, en estos años, salieron los letras principales. La idea principal para estudiar este flujo es estudiar la evolución de la curvatura. La curvatura, entonces, K, depende de dos variables. Depende de S y T. De T, porque esto me da la curva gamma de T. Y de C, porque esto me da el punto donde estoy, para calcular la curvatura en este gamma de T. Se encontrará que satisfacerá una ecuación de evolución. La ecuación es esta. No es difícil obtener esta ecuación. Se obtiene de la ecuación inicial. La derivada de X es KN. Y se deriva dos veces con un escrito S. Nada más que intercambiar las derivadas, que no es tan fácil. No puede llegar a esta expresión aquí. Entonces, esta ecuación es importante porque ya sabemos que la curvatura determina la curva. Entonces, si sabemos estudiar esta ecuación, ya está. Con dos integraciones tenemos las curvaturas. Pero es una ecuación difícil. Una ecuación difícil se llama reacción-difusión. Porque hay dos términos que tienen como efectos opuestos. Hay un término de difusión que existe. Entonces, con este término, lo que se espera es que la curvatura tienda a una constante cuando te tiene el instinto. Se espera eso. Con el calor, tiende a K0 en un tiempo instinto. Para las curvas, esto significa que las curvas se contraen a un círculo en un tiempo instinto. La curva se contrae a un círculo lentamente. Ok. Pero el otro término me da exactamente algo opuesto. La reacción es la derivada de la curvatura. es K3. Entonces, esto se puede resolver directamente separando las variables. y lo que se supone es que K de T es 1 entre la raíz de 1 entre la curvatura inicial al cuadrado menos 2. Entonces, hay un tiempo finito de existencia que va a ser 1 entre la curvatura inicial al cuadrado. Y cuando T se acerca a ese tiempo, la curvatura tiene el infinito. Entonces, hay dos efectos opuestos. Y entonces hay como una competición entre estos dos efectos. Y entonces hay como una competición entre estos dos efectos. Y entonces hay como una competición entre estos dos efectos. Ok. Entonces, hay una herramienta sencilla que da mucha información que se llama el principio del máximo que funciona en este contexto. Es el mismo principio del máximo que para las funciones holomorfas o para el laplasia, ¿no? Ok. Pero en este contexto tiene como unas ideas muy geométricas. Entonces, voy a empezar con una curva gama 1 en 0 y una curva 6. El principio del máximo me dice en este contexto que si las curvas inicialmente son disjuntas, se quedan disjuntas durante la evolución. La intervención de gama 1 de 0 con gama 2 de 0 es vacía. Entonces, se queda vacía para todos los testos. Como se ve aquí, las curvas evolucionan. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se contraen. Voy a suponer que hay un primer tiempo. Bueno, voy a suponer primero que se intersectan en algún momento. Me voy a fijar en el primer tiempo de intersección. En este primer tiempo, las curvas son tangentes. Bien. Este es el primer tiempo de intersección. Pero si fijan que la curva amarilla está dentro de la morada, entonces la curvatura de esta curva es mayor que la de la morada. Entonces, si está en el tiempo tercero, esto no es posible, porque esto significa que en un tiempo un poquito anterior, el tercero es menos éxito. Como estas curvas llegan a la misma posición, pero la amarilla tiene la velocidad mayor, antes la situación es algo así. Era algo así. Que llegan al mismo punto, pero esta va más rápido que esta. Entonces es imposible. Una consecuencia de esto es que si tomo una curva cerrada cualquiera, como siempre, si tomo una curva cerrada cualquiera, siempre la puedo meter en un círculo. ¿No? El círculo de radio R. Pero este círculo se contrae a un punto. Este círculo se contrae. Es la curva que está dentro, no sé cómo está, pero tiene que quedarse dentro. Pero en algún momento el círculo se vuelve a un punto, que es el tiempo T, R2. Esto significa que el tiempo de existencia de esta solución es único. El tiempo máximo de existencia de la curva amarilla tiene que ser menor o igual que a R2 entre 2. ¿Se entiende esto? La curva, la método en un círculo, el círculo se contrae en un tiempo finito. Entonces, la deformación interior está definida nada más sobre un tiempo finito. Ok, entonces voy a enunciar el teorema principal. Es el teorema, Entonces, si tomo una condición inicial cualquiera, es una curva cerrada simple. Entonces, el flujo de esta deformación está bien definida y es única. Existe una única función maximal. Es que es la solución de mi deformación. La derivada con respecto al tiempo de la deformación es Kn. Y la curva inicial es X0. Además, el tiempo, si conocí, ¿quién es el tiempo maximal? Es 1 entre 2 pi. El área contenida en la curva inicial. El área encerrada por la curva inicial. El comportamiento también se conoce en T. La curva siempre se contrae un punto. Y lo bonito es que este punto es lo que se llama un punto redondo. Lo que significa que la curva se vuelve convexa hasta algún tiempo de cero. La curva es convexa para los tiempos mayores que este cero. El límite de estas curvas son círculos que se contraen en un punto. Las curvas son equivalentes, no es un cero muy preciso. Círculos se contraen en un punto. Entonces, esto significa que las curvas se contraen efectivamente, pero también se redondean durante la contracción. Y al final la forma límite es la forma de un círculo. la anyway, la gente se contraen con el círculo. La tensiona se contraen Me imagino que no. Ok, entonces, bueno, un ejemplo para mostrar que es un fenómeno un poco extraño. Entonces, puedo suponer que tengo aquí un círculo de radio R, y dentro del círculo voy a tomar una curva un poco complicada, una curva así. Ok. Entonces, el círculo se contrae. Entonces, dentro del círculo también se contrae la curva, pero hay un fenómeno extraño, es que aquí la curvatura es muy grande, ¿no? Lo que pasa es que durante la contracción la curva se desenrolla. Continúa la deformación, se vuelve convexa, y luego se contrae en un punto, pero siempre se vuelve más redondado. Entonces, los dos efectos de reacción y difusión en este contexto se combinan. El efecto de reacción es que en un tiempo finito trae un punto. El efecto de difusión es que la forma de la curva se mejora durante la contracción. Se vuelve convexa, luego redonda, y se contrae, pero en forma redonda. También algo un poco extraño es que se puede tomar algo mucho más complicado que esto. Vamos a tomar unas vueltas. Voy a poder dibujar. Ok. Y entonces, sucede lo mismo. Se desarrolla y se contrae. Y lo que es un poco extraño es que esto sucede en el mismo rango de tiempo. Porque todas están incluidas en el mismo disco. Menos fuertes. Voy a hablar un poco de la desigualdad isoperimétrica. Ok. Ok. La desigualdad me dice lo siguiente. Tomo una curva en el plano. Entonces, voy a llamar a L, la núcleo de la curva. Y a A, el rea, que está encerrada por la curva. A es el rea, encerrada por el programa. Entonces, la desigualdad me dice que A es menor que L2 entre 4B. Entonces, hay dos casos extremos de esta desigualdad. Cuando es un disco, es un disco de radio R. Entonces, tenemos la igualdad. L es 2P y la radio, y el rea es pi por R al cuadrado. Entonces, ver que es igual. Y hay otro caso extremo, es cuando tomo algo muy delgado, así. Entonces, puedo tomar un área tan chica como quiera. Entonces, aquí el área es muy chiquito. Diferente de R2 entre 4B. Entonces, vamos a ver que hay una prueba sencilla de esta desigualdad con el flujo de deformación. Deformación por la curvatura. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una curva que se deforma. Voy a poner que la deformación es cualquiera de algún vector B. Entonces, tengo la longitud de la curva del panel de T. Y también tengo el área del interior del panel de T. Entonces, hay fórmulas que dan la derivada de estas quantidades de fonctions de B. Las siguientes. La derivada del área se obtiene como la integral sobre la curva de la componente normal de B. Es una fórmula muy general que me da esta variación. Y hay una fórmula semejante para la mitad de T. Aquí aparece la curvatura de la curva. Y por la misma cantidad, la componente normal de T. Entonces, si tomo B como K en E. Y esto me da menos la integral de K2. Aquí es una cantidad que siempre se activa. Entonces, el flujo siempre disminuye la longitud de las curvas. Entonces, esta propiedad es lo que da el nombre en inglés al flujo. Aquí hay una de pure shortening flujo. Y el flujo quiere disminuye la longitud de las curvas. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que alguna cantidad siempre decrece a lo largo del flujo. La cantidad es esta. Va a ser L2 de T menos 4 pi del área de T. Vamos a calcular la derivada de esta cantidad aquí. Entonces, usando estas fórmulas aquí, va a ser dos veces L y la derivada de L. Entonces, es menos la integral de K2. Menos 4 pi y la derivada de la área. Entonces, va a ser más la integral de K2. Ahora vamos a ver que esto siempre es negativo. Entonces, ¿cómo? Primero, vamos a observar que esta integral siempre es igual a 2 pi. Ok, es lo que vimos en el inicio. La curvatura total, la integral siempre es 2 pi. Voy a empezar con esta cantidad. Entonces, lo voy a escribir así. 4 pi es 2 veces 2 pi. Lo voy a escribir como 2 veces. Esa es la integral de la curva al cuadrado. La integral es 2 pi. Ahora, un truco muy común es escribir K como 1 por K. Voy a aplicar Kochi-Schwarz. Tiene, es 2 veces la integral de 1 por la integral de K2. La integral de 1 es la longitud. Entonces, es 2 veces la longitud por la integral de K2. Entonces, esto me dice que esto es negativo siempre. Entonces, esta cantidad decrece a lo largo del flujo. Ahora, con el teorema de Greve, Hamilton y Grayson, vemos cómo se comporta esta cantidad. Cuando el tiempo tiene el tiempo límite máxima. Y las curvas se contraen. Entonces, el área tiende a ser 1. Las curvas se contraen y se redondean. La longitud también tiende a ser 1. Todo esto tiende a ser 1. Entonces, tengo una cantidad que decrece. Entonces, la cantidad de K2. que tiende a 0. Una propiedad de la primera vez que decrece. Entonces, tiene que ser positiva siempre. En particular, en T igual a 0. T igual a 0. Entonces, me da gracia que el área es menor que el 2 metros. Las iguales de las isopélimétricas. Un ejemplo de cómo obtener las iguales de las isopélimétricas a partir de un punto. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta, comentario? A ver. Sí, también se ha hecho sobre las superficies. Sobre las superficies. Pero se ha hecho más bien en el estudio del flujo geométrico. Un poco. Sí. Sí. Pero esta deformación es un poco lo que hace. porque disminuye la lucha de las curvas pero de la manera más eficiente posible la fórmula de variación el gradiente es KB el gradiente es KB ¿mande? siempre va a existir la definición bueno, en este contexto sí en este contexto es la mejor no sé si siempre va a existir ¿puedo interpretar esa desigualdad como que dada una longitud fija la figura geométrica que tiene mayor área es la circunferencia ¿ese problema es muy viejo? porque mencionaste que aparte de los 80's 85's ah no, sí, claro la desigualdad supermétrica es algo muy antiguo ¿alguna otra pregunta? bueno, muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos